Estoy romántico y vienes acá que de nuevo ¿Cómo vas a cortar así, hijo, de inmediato, hombre? Ay, Jesús Y que, que cosa, que... Ya, a ti sí, ya Fondito así, suave nomás Con mucho cariño De Neftalí Ricardo Reyes Más conocido como Pablo Neruda Poema 20 Y dice así Puedo escribir los versos Más listes esta noche Que no me vayas sin llevar diciembre Y sin dejar enero Que no me vayas sin llevar diciembre Y sin dejar enero Que no me vayas sin llevar diciembre Y sin dejar enero Que no me vayas sin llevar diciembre Y sin dejar enero Estoy teniendo sueños de fuga Como el buen Andy inocente Los crímenes que lo acusan Odio las perras que me usan La vida es una montaña rusa Cansado de la misma ruta Me siento b-shop otra vez estupa Escuchando el ir supa Queriendo encontrar salidas Me encanta cuando suena elegante Soy el negro con arma en mano en el restaurante La tía Samuel L. Jackson en Pulp Fiction He visto todo lo que dicto Sigo invicto Convicto de mis pretextos Amo mis textos Cuando estoy ebre Un chico serio de esos Que van al centro Te dan la mano Y te la besan Te faltan piezas Tal vez vaya por cigarros Pasando a la tienda Por la botica Con la intención de verte Mis mejores frases Son las que más duelen Dejé mis vicios Entre desdices Hice lo que pude Tuve pocas veces Que quise Bueno al menos sabes Quien te quiso El que te dijo A donde vas Atentamente Chico trigañito En los rizos Besos Pasé por mucho Pero nunca me rendí Solo quiero salir de aquí Nunca hice zapatillas buenas Por eso ahorro Siempre pa' mis beats El estilo lo llevo en mí El afro largo Orgulloso de los genes Con los que nací Aprendiendo De los errores Que cometí Malas decisiones Que tomé Lo sé Si Todo lo que vi Todo lo que yo viví Entonces entendí Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros Estoy a la deriva Como un náufrago Sabiendo que Richard Parker Se fumó O entonces se largó Y yo en tantas Preguntas sin respuesta Disculpas entendí Que la vida es bella Mamá nunca tuvo un padre Que la cuidara Pero si un hijo Que daría Su vida por ella Su mozo y cifo y piedra No hay quien nos amara Ni comprendiera Somos esclavos En tiempos libres Y ver perder el tiempo Como tocando timbres Seres insensibles Y un mundo algo jodido Confundido Por no ser tan acomedido Y prefiero a Fabi Que tú cual quieras La vida con sus idas Y subidas Avenidas Algo jodidas Llenas de vagabundos Amando las cosas Del mundo Tú y yo juntos Mi vida entre rimas Escritas en segundos Pasando muchas cenas Miserables Estoy feliz Y juzgado Bien absuelto Y miserable Punto Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros Que no me vaya Sin llevar diciembre Y sin dejar eneros